Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí en Women's Bookout, en el Meetup. Y yo soy Rolando Zedillo, soy Director Technical Audience en Microsoft, recién ingresado a Microsoft. Y voy a platicarles acerca del Open Source. El Open Source, por supuesto, desde la visión de Microsoft y de mis vidas pasadas. Antes de estar en Microsoft estuve muchos años en Red Hat. Entonces les voy a platicar de cómo es la visión actual y cuál es el estado del Open Source. Primero que nada, creo que aquí todo el mundo está familiarizado con el Open Source, pero la realidad es que con el tiempo el Open Source también se ha ido transformando. No tanto en el tema de definiciones, sino en las interpretaciones que hay en las comunidades, en las empresas. Muchas veces lo que entendemos por Open Source y las implicaciones que tiene el Open Source o el software libre, ya no son verdientes. Entonces me quiero ir un poquito al principio para platicarles sobre qué es el Open Source, irnos a los fundamentos y de ahí irnos hacia adelante. Bueno, primero que nada, ¿qué es el Open Source? Entiendo que todo el mundo sabe aquí qué es el Open Source, pero todo el mundo piensa que sabe qué es el Open Source. La definición es muy simple. Un término que se refiere a una obra, un producto que incluye los permisos para poder promover, utilizar el código fuente, los ruprins, digamos, los materiales que se utilizaron para desarrollarlo. Y con ello el conocimiento que es implícito en ello. Hay muchas cosas que son Open Source, no solamente software. Pero bueno, ahora nos vamos a centrar un poco más en la parte del software. El software de Open Source es software que tiene, y aquí la definición empieza a complicarse un poquito, que es el software que tiene un tipo especial de licenciamiento, donde el código fuente se libera o se comparte bajo una licencia. Esta licencia viene adherida o protegida a partir de los mecanismos de copyright, o de derecho de autor que tenemos ya sea en nuestro país o en otros países del mundo. Y bueno, la intención es compartir el conocimiento de nuevo, el código que produce esta obra, este software, en este caso, y el derecho de compartir a su vez los cambios que se le hagan en el código. Entonces, el Open Source software se centra en modelos abiertos de colaboración, en modelos de desarrollo y de seguridad que dependen mucho de las comunidades. Esto es súper importante a las comunidades, que vamos a hablar más de cómo va. Ahora, todo el mundo dice, ok, sí, Open Source, Open Source, software libre, mucha gente los usa de manera completamente intercambiable, los dos términos que le ponen todos los software libres. La realidad es que hay distinuciones muy importantes, y son distinuciones que hoy, en este entorno, digamos, empresarial, industrial, incluso en el nuevo gobierno que tenemos en México, tiene implicaciones muy poderosas. Entonces, la diferencia es importante y es muy relevante. Vamos a hablar un poquito de qué es el software libre en comparación a Open Source. El software libre es muy similar a Open Source, de hecho, es requerimiento para poder tener software libre, tener Open Source, que el código esté abierto, y el software libre impone, digamos, una definición más rigurosa sobre el Open Source. Esta definición agrega cuatro libertades que son fundamentales para que el software pueda llamarse libre. Estas libertades, la libertad de uso, que es tal vez la más importante y la que más llega a tener colisiones o conflictos con industria, por ejemplo, o con incluso regulación, vamos a platicar un poquito de eso, esa libertad es la que regularmente no es fácil de llevar a cabo o de proteger. La libertad de uso, control y propósito del software. De ahí en adelante, la de estudiar y modificar el código es una libertad que ya viene implícita en el Open Source, la de redistribuir copias de software y la de la distribución de las modificaciones, o de las copias modificadas, que eso también requiere el Open Source. Ahora, en la práctica, alrededor del 98% del Open Source es software libre y viceversa. ¿Esto qué quiere decir? La mayoría de la gente cuando se refiere a software libre, cuando se refiere a Open Source de manera intercambiable, está teniendo razón. Es solamente en ciertos casos donde no es así. Y vamos a platicar de eso. Un punto importante también es que libre no necesariamente significa gratuito. Todavía la fecha, después de tantos años, la gente me sigue preguntando si Linux es gratis. Puede ser gratis, puede no ser gratis. Pasa todos los días, créanme. Es complicado, la verdad es que tengo muchísimos años, prácticamente toda mi vida profesional en el Open Source, en el software libre. Y aún así, hay muchas cosas que yo mismo sigo aprendiendo en el software libre. Ahora, ¿qué hay del software libre, perdón, del software que no puede ser libre por naturaleza? ¿Por qué hay alguna restricción o un impedimento para hacerlo libre? Esto es causa de conflictos y causa de problemas en industria muchas veces, porque a veces tiene que ver con conflictos de intereses o conflictos comerciales o con propiedad intelectual, o lo que llamamos propiedad intelectual, que algunos se pueden poner medio exquisitos con el término de propiedad intelectual, pero lo que en industria llaman propiedad intelectual es el conjunto de marcas, patentes y secretos industriales, que podrían bloquear o tener conflicto con alguna de las libertades que están aquí listadas, particularmente los secretos industriales son los más complejos de conciliar con el software libre. Y también incluso hay veces donde la regulación, por ejemplo, en gobierno o en industria, no permite que cierto software pueda ser libre. Un ejemplo muy típico de esto es, por ejemplo, el software de radio, radio, por ejemplo, de Wi-Fi, firmware de Wi-Fi, hay cosas que tienen que ver con radiotransmisores, con radiotransmisión, que en México, por ejemplo, existe una regulación que es a partir de SCP, un reglamento y una ley de telecomunicaciones, y en el caso de Estados Unidos, por la FCC, que no permiten que eso sea libre. Hay restricciones sobre el uso de las bandas privadas y públicas, entonces no se puede permitir en muchas ocasiones reprogramar cierto hardware. Entonces hay software que por naturaleza no puede ser libre, y por eso a veces es importante notar esta distinción, que muchas veces las empresas se van a referir al software libre o al open source como solamente un conjunto, que es el open source, precisamente por estos detalles que pueden generar conflicto. Si vemos aquí en esta gráfica, esta gráfica fue producida por el software Foundations, precisamente, en esta gráfica vemos los conjuntos del software libre, del lado izquierdo, el conjunto del lado derecho muestra el software propietario, el software que viene cerrado, que tiene restricciones de distribuciones, que tiene restricciones de compartir código, que simplemente no lo comparte, o bien software que no tiene ningún tipo de protección legal, porque ya está como parte del dominio público, y el open source es esta figura, esta línea curva que toca todos estos otros conjuntos, y que básicamente se extiende desde el software propietario, desde el dominio público, hasta el software libre, es decir, el open source, y por eso también es la razón que se usa más el término open source que el software libre en la industria, es que el término open source es más incluyente, el pre-software por necesidad, por licenciamiento, es más proteccionista, entonces muchas veces, decir software libre, significa también, en el hecho de defender las libertades que mencionamos, significa también que hay ciertos lugares, donde o bien las empresas, o ciertas entidades, no van a poder utilizarlo, o no les es compatible, o no es interoperable de ninguna manera, en ciertos casos específicos. Ahora, el mundo del open source ha cambiado mucho, en los últimos 20 años, particularmente en los últimos 5, pienso yo, hay una revolución muy fuerte en la industria, donde la gran mayoría de las empresas, consideran el open source como parte fundamental, de sus operaciones, empresas grandes, hablamos de cosas de infraestructura, data centers, etcétera, y no es, ya no es un caso exclusivo, de las compañías, o las entidades que se dedicaban a promover software libre, o bien software open source especializado, compañías como Red Hat, compañías como Susse, como Canonical, etcétera, esto ya no es, exclusivo de estas compañías, son compañías que incluso, que han sido rebasadas, en términos de contribuciones, de open source, o de software libre, entonces, el mundo ha cambiado mucho, y en el caso, por ejemplo, de Microsoft, que ahora, estoy, trabajando en Microsoft, hace poquito tiempo, la historia también cambió, de una manera muy radical, en 2007 más o menos, después de muchos años, de considerar al, al open source, como un enemigo, Microsoft entra, a la open source initiative, empieza a colaborar, empieza a generar, licencias, con las que puede publicar, su propio código, open source, después empieza a ver, un poco más de ruido, con gente, en las altas esferas, del management, en Microsoft, que empieza a decir, bueno, nos gusta el open source, o amamos al open source, y de pronto, llega el CEO, ahora, Satya Nadella, que por cierto, vino al país hace poco, diciendo, Microsoft ama a él, Microsoft ama al open source, y donde Microsoft, se convierte ya directamente, en un patrocinador, de este open source initiative, no solamente partícipe, sino directamente, ya patrocinándolo, y el último punto, que es súper importante, que creo que esto, es algo que no se está diciendo, mucho en los medios, pero que es, crítico para, el open source, es que, existe esta organización, que se llama, Open Invention Network, Open Invention Network, es, una organización, que, se dedica a la protección, del open source, y, mantiene un pool de patentes, este pool de patentes, lo licencian, todas las compañías, todas las empresas, que están en, en la industria, que quieren, aportar al open source, y que quieren tener, como una organización neutral, que proteja al open source, y, Microsoft, entró, en octubre, de 2018, a ser parte, del grupo de empresas, que, licencian, las patentes, de software, o las patentes, que podrían estar, relacionadas al software, independientemente, de si, las patentes del software, deberían o no, estar ahí, es una discusión aparte, pero, es un hecho, que, en términos, de las patentes, que ya existen, es importante, tenerlas, del lado del open source, y no como un, potencial arma, contra el open source, eso, ocurrió mucho, durante la década, pasada, este cambio, es súper importante, este cambio, es muy crítico, y de hecho, para mí, personalmente, fue, el factor, fue decisivo, para que yo, viera a Microsoft, como una empresa, verdaderamente, open source, ahora, el estado del open source, cuál es el estado, actual del open source, no todo es bien, sobre cuerdas, hay muchos riesgos, hay muchas cosas, en el open source, que no están, bien hacia el futuro, y que tenemos, que trabajar, tenemos que tener, conciencia, todos, de lo que está sucediendo, y entender, dónde, tenemos que poner, nuestros esfuerzos, lo que ven aquí, en la gráfica, si se alcanza, a apreciar, esta gráfica, es, la arquitectura, de software, de Android, el sistema operativo Android, y, la parte naranja, que está en el fondo, es el kernel de Linux, todos sabemos, que Android, es Linux, o tiene, el kernel de Linux, en la base, y a partir de ello, hay un montón, de software, que es, específico, del proyecto de Android, es decir, de Google, y estos, componentes, no necesariamente, son componentes, donde, hay participación, de la comunidad, de open source, en algunos, y en algunos, no, esa parte, está, como, todavía, medio borrosa, sobre todo, en la parte verde, que es, la parte superior, esto es, el framework, de Java, el API de Java, donde, sabemos, hubo una demanda, importante, hace algunos años, de Oracle, contra Google, y donde, Oracle, desde que adquirió, digamos, la propiedad, de Java, ha hecho cambios, en la licencia, ha hecho cambios fuertes, a partir de, de este año, me parece, que, justo hace unas semanas, tal vez, Oracle, está empezando, a cobrar, por el uso, de Java, y está cambiando, los esquemas, y distanciamiento, para Java, entonces, todas las herramientas, todo lo que depende, de Java, tiene un impacto, inmediato, no solamente, por el, por el, por la demanda, que ya hubo, que bueno, esa por supuesto, simbró, prácticamente, a toda la comunidad, del software Libra, la comunidad de Open Source, a la comunidad de Java, en particular, sino, porque, eso nos dice, que puede haber incertidumbre, en el futuro, no solamente en Java, sino en otras cosas, que no son fundamentales, muchas veces, para trabajar, ahora, esto, es solamente, el sistema operativo, la gran mayoría, de todos los proyectos, que se hacen en Android, no están, en ninguna de estas capas, están arriba de esto, son las aplicaciones, entonces, mucha gente, dice, si yo hago, Open Source, porque, pues uso Java, o yo hago Open Source, porque uso, Swate, o porque uso Objective-C, no el caso de iOS, que, vale la pena mencionarlo, esta arquitectura, se parecería mucho, a la de iOS, en un iPhone, si intercambiamos Linux, por DSD, y los equivalentes, de al lado de Apple, entonces, es muy similar, desde el punto de vista, de, cuáles son los retos, en el momento, de mantener libre, el código, o mantener el uso, del Open Source, no, lo que nosotros vemos, o lo que yo personalmente, he visto, en los últimos años, es que, hay plataformas modernas, de Open Source, o bien esta, o bien, plataformas de Cloud, que es lo que vamos a platicar, a continuación, que pueden aislar, al developer, a que, no toque necesariamente, componentes abiertos, que permitan, que ese developer, pueda abrir su propio código, es decir, yo puedo hacer una aplicación, que corre encima del Android, y puedo hacerla, con la licencia más respectiva, que se le ocurra, no hay ninguna obligación, que, yo abra el código, de las aplicaciones, que corren encima de esto, ni en Android, ni en iOS, por supuesto, tampoco en Linux, incluso, o en Windows, o en Mac OS, o en ningún otro sistema operativo, pero, cerrar, digamos, el sistema operativo, que es lo que normalmente, hacen todos los teléfonos, o todos estos dispositivos, que enjaulan, digamos, estos componentes, para que solamente, los developers, o solamente ciertas personas, puedan tener acceso a ellos, y no los usuarios, eso, terminan aislando, también al developer, entonces, hay una contracción fuerte, hay muy pocas personas, que realmente, están haciendo open source, en estas capas, muy pocas personas, que están haciendo open source, en la industria en general, de los móviles, en la industria en general, de las aplicaciones empresariales, pueden decir, si, trabajo con Python, trabajo con Java, con AR, con cualquiera de estos lenguajes, pero no necesariamente, están liberando su código, no necesariamente, puede decirse, que su proyecto, es open source, además, hay mucho desconocimiento, de la propiedad intelectual, mucho desconocimiento, porque al final, pues si uno va a trabajar, en una empresa, normalmente, uno está, en un formato, digamos, trabajo remunerado, y entonces, pues, quien toma las decisiones, regularmente, pues es la empresa, y a veces, ni siquiera, existe como tal, un documento, o hay, una declaración, por parte de la empresa, o por parte de, de una institución, o de una organización, de cerrar, o de abrir el código, simplemente, se toma como que, de facto, yo te estoy contratando, y el código es mío, ¿no? sin siquiera, declararse, como, con un tipo de licenciamiento, ¿no? Entonces, muchas organizaciones, consumen del open source, y el resultado, es que muchos consumen del open source, pero no contribuyen de vuelta, y eso, necesita cambiar. Otra parte importante, del open source, porque es un reto, importante para el open source, es que en los siguientes años, según dicen algunas fuentes, que están haciendo estudios, en el uso de, de, de las plataformas, de nube, para 2025, entre el 60 y el 80%, del cómputo mundial, ¿a qué se refiere el cómputo? Se refiere al procesamiento, computacional, se refiere a, dispositivos móviles, se refiere a laptops, se refiere a, servidores, se refiere a todo lo que sea, entre 60 y 80%, de, cualquier, proceso de cómputo, se espera, que se concentre, en la nube, se dicen estas fuentes, en que el, tenemos, las plataformas de nube, finalmente, como también son, hasta cierto punto, restrictivas, como lo podría ser, en este caso, si usamos un Android, o un IOS, potencialmente, también pueden minimizar, el licenciamiento abierto, solamente tenemos acceso, tal vez a API, solamente tenemos acceso, a la plataforma, para correr, una aplicación, una application server, un sistema operativo, herramientas, síntesis runtime, a bibliotecas, y, no tenemos acceso, directo a que, lo que nosotros, estamos subiendo, sea, una plataforma, que pueda, permanecer abierta, entonces, también, lo mencionamos, hace rato, Java, hay, plataformas, y, lenguajes, que pueden cambiar, súbitamente, su licenciamiento, por lo cual, es importante, tener, un histórico, tener algo, que, nos permita, hacer un fork, en el caso, de Java, si lo existe, afortunadamente, está OpenGate, ok, o bien, también el hardware, mencionaba, hace rato, el Wi-Fi, o bien, otras, herramientas, de hardware, como, tarjetas de red, que van poniendo, funciones, cada vez más, cargadas, hacia la parte, del firmware, y, eso, va disminuyendo, el control, del lado, de los drivers, entonces, el hardware, puede usarse, también, para restringir, el código abierto, las patentes, secretos industriales, también, pueden hacer, imposibles, como mencioné, hace rato, y, bueno, estas, estas son, digamos, las malas noticias, cosas que tenemos que cuidar, ahora, es muy interesante, que en el mundo, en un mundo de nube, hacia donde se está moviendo, el resto del computador, que es entre el, el otro 20 y 40%, se está moviendo, hacia las plataformas locales, que están en el, el Edge Computing, el Edge Computing, es un cómputo, que sucede, en el, en el filo de la red, podríamos decir, appliances, o Internet of Things, todas las cámaras, todos los dispositivos, appliances, que estamos en, en la casa, en las oficinas, y que, muchas veces, tienen Linux, muchas veces, tienen Linux, hablemos, por ejemplo, del más conocido, que es, el proyecto, de OpenWrt, que es el proyecto, de routers, de Linux para routers, este es un proyecto, súper interesante, pero, desgraciadamente, hoy día, es el único, en su clase, es un proyecto, que, mantiene, una versión, de firmware, con Linux, para, un montón, de routers, y que, permite, que nosotros, podamos, customizar, el router, local, de la casa, de la empresa, para poderle, poner un Linux, mucho más funcional, y, customizarlo, y hacerle cantidad, de cosas, es un proyecto, súper interesante, pero, desgraciadamente, es el único, que existe, de ese tamaño, siendo, que, todos los dispositivos, que son IoT, tienen el potencial, y es más, pienso yo, deberían de, ser abiertos, deberíamos de, poder exigir, o deberíamos de, poder votar, con la cartera, para tener, dispositivos, que puedan ser, hackeados, y a los que se les, pueda cambiar, la distribución, de Linux, y poderlos, customizar a nuestro gusto, o bien, para proteger, nuestros propios datos, ok, bueno, otro, otro punto importante, es que las herramientas, y los lenguajes, de programación modernos, están más orientados, a la productividad, hay muchos lenguajes, interpretados ahí, muchos lenguajes, que están orientados, hacia, las aplicaciones, hacia tener, fábricas de software, hacia tener, herramientas, empresariales, bueno, no tiene nada de malo, pero, estamos, dimitiendo, la población, de, programadores, de gente, que pueda trabajar, en, cosas más fundamentales, en cimientos, del código, del código abierto, ahora, aquí hay unas, realidades importantes, que, tenemos que, notar en las comunidades, en el opinión, del open source, y es que, hay un desbalance, muy importante, en las contribuciones, de los proyectos, de los productos, de los open source, el 95%, de la gente, que contribuye, open source, son hombres, solamente, el 3%, son mujeres, y el 2%, se consideran, como géneros, no binarios, esto, para mí, si me preguntan, es una desgracia, es muy, malo, porque, necesitamos, crecer, y balancear, esos números, porque esos números, son los que nos permiten, crecer, como comunidad, vamos, el, código abierto, por, por definición, es diverso, entonces, definitivamente, requiere una, democracia diversa, ahora, de ese, porcentaje, de ese 100%, podríamos decir, el 70%, son profesionales, de tiempo completo, solamente, el 30%, hacen realmente, cosas de open source, por hobby, ajá, y el 94%, noten la diferencia, entre ese 70, y el 94, utilizan open source, en su trabajo, no necesariamente, significa que, el 94%, de los que usan open source, contribuyen al open source, no, solamente lo usan, hay una diferencia, muy importante ahí, pero, 70% de los profesionales, que usan open source, en su trabajo, de alguna manera, quisieran contribuir, al open source, solo que, o no saben cómo, o no tienen, tal vez el tiempo, no sé, tienen, como la inclinación, entienden la importancia, de que exista el open source, conocen el beneficio, del open source, entonces, simpatizan con el open source, pero no necesariamente, no tienen el beneficio, ok, ahora, esta otra, esta otra cifra, me parece, súper interesante, que es, que casi la mitad, del 47%, de los profesionales, que contribuyen al open source, lo hacen sin pedir permiso, somos rebeldes, no nos gusta pedir permiso, pero, es lo que ha hecho, grande al open source, de hecho, ¿por qué? porque, la realidad, que vemos, en todas las organizaciones, donde hay open source, es que el open source, no vino, de una, de una decisión, ejecutiva, no vino, de que, el CEO, el presidente, el director general, de una compañía, el rector, de una universidad, dijera de pronto, ah, este, si, se me ocurre, que el open source, que si hay casos, por supuesto, no, la realidad, es que, en su gran mayoría, el open source, o el software libre, han llegado, desde la gente, que lo utiliza, desde la gente, que dice, a mí esto me parece, más cómodo, a mí esto me parece, más importante, más relevante, me parece, que es, más seguro, más eficiente, más rápido, más, todo, me parece, para realizar, mi trabajo, y entonces, lo imponen, de alguna manera, no pedimos, permiso, eso es súper importante, no deberíamos, pedir permiso, para utilizar el open source, al contrario, deberíamos, exigir la apertura, para que, todo lo que, tengamos, que, tiene el potencial, para obtener open source, o para funcionar, con open source, lo podamos tocar, y lo podamos, modificar, para que pueda, como sea, hecho por nosotros, perfectamente, ahora, en el kernel de linux, que es el, el proyecto open source, el factor libre, más importante del mundo, las contribuciones, disminuyeron, las contribuciones, independientes, esto es, gente, que no está, específicamente, pagada, para, en el kernel de linux, las contribuciones, independientes, disminuyeron, casi, a la mitad, en cinco años, lo que significa, que, el kernel de linux, se nos está muriendo, se lo quieren ver así, cada vez más, hay una influencia, de, menos personas, y que tienen, intereses particulares, de cualquier índole, ya sea comerciales, o ya sea personales, o lo que sea, pero, se está concentrando, en intereses, más, particulares, no, diversos, no estamos, diversificando, el kernel de linux, en ese sentido, y eso, de nuevo, es muy malo, eso, puede terminar, por ejemplo, que bueno, el kernel de linux, lo terminen conociendo, las personas, que hoy, trabajan en él, los que están, manteniendo, el código, más importante, y realmente, no haya sangre nueva, no haya, nuevos colaboradores, eso es malo, es algo, que tenemos que cambiar, ahora, el open source, funciona, gracias a la colaboración, entre, extraños, entre gente, que no se conoce, entre gente, que posiblemente, incluso, nunca se conoce, entonces, esto nos lleva, a un punto, que vamos a ver más adelante, nos lleva, que tenemos que proteger, ese ambiente de colaboración, incluso, también, el open source, tiene incentivos, muy importantes, que podemos utilizar, para atraer a la gente, a que colabore, el ejemplo, más importante, es que, el open source, es una herramienta, que permite, elevar la reputación, si todo el mundo, puede ver, la calidad de mi código, si todo el mundo, digamos, colaborar, con lo que, con lo que yo estoy haciendo, con el conocimiento, que estoy, compartiendo, si, todo el mundo, puede ver, cuál es mi nivel, mi programador, y además, tengo la presión, de que, necesito ser mejor, cada día, y voy a aprender, de los demás, y voy a, tener esa, esa capacidad, entonces, la gente, que trabaja, en el open source, y que tiene, mucho tiempo, en el open source, ve, elevar, su nivel profesional, necesariamente, y bueno, ya lo comenté, hace rato, no es lo mismo, contribuir, a proyectos open source, es muy importante, mantener esa distinción, no es lo mismo, contribuir, que, simplemente, producir, trabajo, utilizando herramientas, open source, vamos, visual studio code, eclipse, muchas, herramientas, los mismos lenguajes, TCP, Python, y Java, nos pueden permitir, hacer, código, que podría ser, open source, o podría no ser, open source, y no necesariamente, quiere decir, que estamos trabajando, en proyectos, verdaderamente, open source, o proyectos, que tengan importancia, en la comunidad, de open source, siempre es importante, localizar, cuáles son, estos proyectos, que si son, fundamentales, para la comunidad, ahora, vamos hacia el futuro, que es lo que necesitamos, en el open source, necesitamos, ya lo mencioné, necesitamos ambientes, más inquietos, necesitamos ambientes, más profesionales, más amigables, necesitamos, que la gente, que no está, en el open source, esté, más, comprometida, con esto, es decir, la implementación, de códigos de conducta, afortunadamente, esto es algo, que se está haciendo, muy bien, necesitamos, más participación, en comunidades, enfocadas, en las piezas, más críticas, del open source, que son, la infraestructura, y la plomería, del open source, la plomería, es porque, si existe, una conferencia, que se llama, la conferencia, de plomeros del INE, que son los que ven, la tubería, de todos los, de todos los, componentes, fundamentales del INE, y, un involucramiento, importante, de la, de la iniciativa privada, de la industria global, ante la cual, no necesitamos, y no deberíamos, pedir permiso, no lo hacemos, impongamos, nuestro deseo, de utilizar open source, y, bueno, la divulgación, también es algo, muy importante, la contribución activa, del open source, en todas las, en todas las partes, no debemos, tampoco, creo que aquí, estoy un poco, sesgado, porque C y Python, son, mis lenguajes favoritos, pero, siguen siendo, los lenguajes, más importantes, tal vez, en ciertos, proyectos estratégicos, del open source, vamos a decir, en kernel, vamos a decir, en open stack, vamos a decir, otros proyectos, que son críticos, para las distribuciones, también, del, 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 del software libre, y bueno, el open source, es mucho más, que software, también hay hardware, computación, etcétera, ahora, también ha cambiado, un poco, como, vemos el open source, que hablamos, del software, pero en realidad, la mayoría de la gente, entendemos open source, como estos dos primeros puntos, como que, le podemos llamar open source, cuando, contribuimos, haciendo código, y programación, en los proyectos open source, y cuando estamos, dentro de, alguna otra parte, del desarrollo, como, en quality assurance, en el testing, en el testing work, o, este, matando a vos, pero en realidad, todos estos otros puntos, son importantes, el desarrollo, la administración, el desarrollo en open hardware, la administración de sistemas, el diseño, el arte, el user experience, el marketing, en el open source, traducciones, internazalización, documentación, el contenido abierto, también es muy importante, en el open source, no solamente software, repito, el manejo de comunidades, los meetups, por supuesto, las comunidades, que son las que, promueven y divulgan, el open source, la parte también, de propiedad intelectual, enseñarle a la gente, como proteger su código, como proteger su obra, a no pedir permiso, muchas veces, y generarle, todo el open source, ahora es interesante, porque estos puntos, los saqué, de la fuente, que está abajo, es algo de lo que, les quiero hablar, que es, que hay premio, en el open source, hay un premio, que da Red Hat, cada año, que es, Women in Open Source, y que, es, importante, tal vez, que haya más, participantes internacionales, y bueno, también aquí, en México, particularmente, esto es un premio, también internacional, que es el de, Microsoft Values Professional, donde, también hay un, un premio, hacia, la gente, que participa, en, en comunidades, es decir, son iniciativas, que tienen, como objetivo, impulsar, que, las comunidades, crezcan, en particular, por supuesto, que, haya más mujeres, en el momento, repetimos, es, solo el 3%, necesitamos, que eso tenga un balance, y muy bien, bueno, para terminar, solamente, me gustaría, dejarles dos frases, dos frases, creo que son, importante, llevarse, en esta charla, es, la primera, es que, sin el thinking, sin el poder, modificar, dispositivos, o sin, el hacking, no tenemos libertad, no hay tal cosa, como libertad, en el software, no existe, el software libre, no existe, el software libre, necesitamos, no solamente, el permiso, o no pedir permiso, en muchos casos, sino, que además, necesitamos exigir, la capacidad, de poder hacerlo, y, esto va, para todos los dispositivos, los celulares, los IOT, los servidores, la nube, sin, sin eso, no hay libertad, y, por último, el open source, vive, de la diversidad, no solamente, de género, sino también, de opiniones, de estilos, incluso, de especies, porque no solamente, hablamos tal vez, de código, escrito por humanos, hoy día, también hay, inteligencia artificial, que nos auxilia, o nos produce código, entonces, el open source, vive de la diversidad, necesitamos, protección, y bueno, con esto terminamos, muchas gracias.